No quiero saber por qué me has dejado No quiero volver ni estar a tu lado Con lo que me hiciste tú te lo has buscado Ya nunca podrás estar en mis brazos Prefiero vivir solo y sin engaños Prefiero morir a volver a encontrarnos Si algún día te alejo ya te he olvidado Si algún día llorejo y me río del pasado Para qué llorar, para qué sufrir por un cariño Hoy ya te olvidé, hoy ya soy feliz, no estoy contigo Para qué llorar, para qué sufrir por un cariño Hoy ya te olvidé, hoy ya soy feliz, no estoy contigo Prefiero vivir solo y sin engaños Prefiero morir a volver a encontrarlo Si algún día te alejo ya te he olvidado Si algún día lloré, si algún día lloré, hoy me río del pasado Para qué lloré, si algún día lloré, si algún día lloré, no estoy contigo Para qué llorar, para qué sufrir por un cariño Hoy ya te olvidé, hoy ya soy feliz, no estoy contigo Si algún día lloré, si algún día lloré, si algún día lloré, no estoy contigo